Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene ¿De qué te sirve Estar entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos Ni remilgozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo y con otra Y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo y con otra Y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad ¡Gracias!